Será mejor que no me vean por aquí. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! Deberías haberte unido a la orden. ¡Nos necesitáis! Pero elegiste la... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Basta! ¡Da la cara! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Era un niño, Flavio! ¡Mi hijo! De eso es de lo único que no me arrepentiré nunca. ¡Jamás tendrás descanso! ¡Por su muerte la orden se arrodilló ante mí! ¡César incluso tenía Roma! ¡Me dio un imperio de mil hijos, cada cual más grande que el anterior! ¡Cobarde! ¡Mátame! ¡Cobarde! ¡No pierdas el tiempo! ¡No puedo hacerlo! ¡No puedo! ¡No puedo hacerlo! ¡Tranquilo, Papo! ¡No! Yo te perderé para siempre. No para siempre. Te estaré esperando en el campo de juncos. Esta reliquia debe seguir oculta. Allá debe saber que el K de nuestro hijo descansa. ¿Cómo le estará yendo a Diocles? ¡No! Vamos a ver. ¡Tranquilo, Papi! ¡No! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?